Ya destruido el canal, quisieron arreglar, empezaron a trabajar, decían que lo iban a canalizar, entubar, etcétera, pero cavaron, cavaron y después no pusieron nada, no terminaron el trabajo, apenas empezaron y ya no sabemos ni quién es responsable de eso, quién se hace cargo. Los vecinos que viven al lado del canal hicieron nota protesta porque se le está comiendo el terreno, en cualquier momento se le cae la pared divisoria y todo, si llega a bajar el agua esa de ese canal, que viene de arriba, detrás de la, ¿cómo se llama? La autopista, la ruta 9. Entonces, no sé qué irán a hacer, y hay vecinos que están muy preocupados porque a algunos ya se les han metido en el terreno. ¿Hicieron el reclamo en el centro vecinal? Bueno, el centro vecinal, yo estoy, creo que todavía soy integrante del centro vecinal, secretario, pero hubo una impurrección en la asamblea y todo, y la fiscalía hasta ahora no decide quién tiene razón, si se llamaban elecciones nuevas, porque todo fue, todo ilegal. No, ilegal digamos que no cumplió la regla del estatuto. ¿En cuanto al estado de las calles? Bueno, si ustedes miran por acá, el estado de la que hay acá, van a ver que están mal, están muy mal. Después todas las calles que no están asfaltadas, que están muchas veces, hay pozo, hay pozo por muchos lados, así que no, acá hay la calle La Rigoja, la Constitución, y todas esas calles que tendrían que estar movimentadas. ¿Cuál es el problema del agua? La historia que tuvimos hace unos 48 horas anteriores, hemos tenido como una represa acá al costado de mi casa, que prácticamente me estaba aflojando los cimientos. ¿Han hablado con las autoridades a nivel provincial? Bueno, se ha pedido, digamos, hemos recorrido a recursos hídricos, y ayer justamente vino el ingeniero Zadir, que estuvo viendo acá cómo es el problema, y se ha comprometido, por lo menos, a nosotros dos, a mí y al señor que ahora en este momento no está, el señor Salazar, que somos los más perjudicados, digamos, por este problema, ¿no? Y nos dijo que nos va a dar una solución momentánea, por lo menos a nosotros, y después, bueno, cuando ya cesen las lluvias, van a continuar con la obra.